¿Qué tal amigos de Atomix? Yo soy Jorge Díaz y estamos por terminar la semana de Atomix Hangover dándole cierre a todo lo que fue E3 2015 y esto es Atomix Daily News. ¿Y qué pasaría si los aliens ganaran en una invasión contra la Tierra? Eso lo vamos a ver en XCOM 2. El día de hoy por fin salió a la luz pública gameplay oficial de XCOM 2, título exclusivo de PC que llegará el próximo noviembre. En esta nueva entrega la humanidad ha sucumbido a la invasión alienígena y será nuestro deber comandar una resistencia en contra del gobierno opresor. Durante E3 varios medios tuvieron la oportunidad de ver el demo a puerta cerrada. Atomix fue parte de esta dinámica y gracias a ello pudimos saber que el juego llegará únicamente a PC debido a que el estudio Fireaxis Games quiere llevar la mejor experiencia a la plataforma más adecuada para este tipo de juego de estrategia. No obstante, 2K Games no se cierra la idea de llevar el título a otras consolas conforme pase el tiempo. ¿Ustedes serán parte de esta resistencia? Después de una repentina cancelación, por fin tenemos fecha para Splatfest. El sábado pasado se tenía programado el primer Splatfest para América. Tan solo unas horas antes de que arrancara, Nintendo anunció que debido a un glitch detectado en la celebración de Japón, todo se tenía que cancelar hasta nuevo aviso. Para fortuna de los fanáticos de Splatoon, juego que por cierto y hay igual millón de unidades vendidas, el evento ya tiene nueva fecha. Nintendo anunció que el Splatfest de América dará comienzo el sábado 4 de julio en punto de las 2 de la mañana en el tiempo del centro de México, terminando a la misma hora, pero el domingo 5, es decir, 24 horas continuas de lucha entre gatos y perros. El Splatfest otorgará una unidad especial de monedas para hacer modificaciones a tu equipo, así como otros premios. ¿Ustedes a qué equipo le van a entrar? Xbox poniéndose al día, ahora con Games with Gold te regalarán dos juegos nuevos al mes. Microsoft anunció que a partir del mes de julio, los usuarios de Games with Gold que tengan un Xbox One recibirán dos juegos completamente nuevos en lugar de uno. Vale la pena mencionar que en pasados meses, solo se cambiaba un juego del catálogo. No obstante, siempre se tenían dos disponibles. Desde el primer día de cada mes y hasta el 16, las personas que estén dentro del programa podrán bajar cualquiera de los dos juegos que estén disponibles. Ambos títulos cambiarían para que el catálogo de los usuarios de One se amplíe poco a poco. El motivo es para celebrar el segundo aniversario de Games with Gold. Los juegos que estarán disponibles en este julio son Assassin's Creed 4 Black Flag y So Many Me. Animal Crossing baja de precio en Japón y qué mejor para celebrarlo que Kiari Pamyu Pamyu. No es la primera vez que el estrella del J-Pop Kiari Pamyu Pamyu colabora con Nintendo para promocionar sus videojuegos. Ya en el pasado vimos un comercial donde la cantante anuncia el New Nintendo 3DS y sus carátulas intercambiables. En esta ocasión y a más de dos años de su lanzamiento, Animal Crossing New Left recibe un nuevo comercial que expide el concepto kawaii en todo su esplendor. En el comercial vemos a Kiari convertida en aldeana viviendo distintas aventuras clásicas del juego. Algo curioso es que el comercial promociona el juego en formato digital. A un precio rebajado de 3.000 yen, equivalente a 370 pesos mexicanos, Nintendo vende el juego en una tarjeta con un código intercambiable en la eShop. Fan de Fallout logra pagar una copia del juego nada más y nada menos que con corcholatas. Un fan de la franquicia se tomó demasiado en serio la profundidad e inmersión que ofrece Fallout. Cualquier conocedor sabrá que dentro del universo del juego, la moneda con la que se comercia consiste en corcholatas. Por ello, un entusiasta bajo el seudónimo Gator Machete Jr. envió una carta a Bethesda mostrando su interés por adquirir una copia del juego pagando con estas valiosas unidades. De acuerdo al jugador, comenzó a ahorrar para el próximo gran título de Todd Howard desde el lanzamiento de Fallout 3 en 2008. Fue gracias a litros y litros de cerveza que pudo coleccionar centenares de corcholatas hasta llenar una caja, misma que envió por correo hasta las oficinas de la compañía. Sorpresivamente, Matt Grandstaff del estudio fue quien hizo pública esta historia, mostrando en su Twitter la caja con el pago y confirmándole al remitente que efectivamente recibirá una copia del título el próximo noviembre. Hasta aquí las noticias del día. No olviden checar todos nuestros contenidos de Atomics Hangover que acaba esta semana, pero por supuesto que tendremos mucho más para julio. Yo soy Jorge Díaz y esto fue Atomics Daily News.